Aquí es donde Dios me llevó esta semana, 2 Samuel 23, dos versículos de la Biblia. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Lentejas son granos o arberjas. Él entonces se posicionó en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Se paró en medio de un terreno de lentejas, un granero, un campo de frijoles, el terreno de un agricultor y lo defendió. Quiero predicarles unos minutos acerca de defender su terreno de sueños, defendiendo su terreno de sueños. Algo adentro de Sama dijo, este es un momento de todo o morir. Algo en Sama dijo, este terreno está conectado con mi propósito o mi llamado y lo debo defender aquí. Todos los demás salieron corriendo. Las escrituras dicen que todos los demás habían huido y corrido, pero Sama se convirtió, se paró en un campo y dijo, este es mi terreno de sueños. Él se convertiría en el tercer hombre más poderoso. Sabe que David tenía un ejército grande, pero después tuvo 400 hombres valientes y los tres hombres valientes más poderosos. Sama se convirtió en el número tres. Cuando se paró en aquel terreno, él no sabía eso, pero el hecho que se paró y lo defendió, él sabía que Dios lo había llamado y estaba parado en un terreno de sueños. Leí algo el otro día en un libro que estaba leyendo de un, fue en realidad una frase de un empresario que dijo que cuando su negocio cae en un bache y así tiene un negocio muy exitoso y famoso, y él dijo que él sigue este plan para obtener visión fresca para su organización y negocio. Dijo un cambio de paso, esta es la fórmula, un cambio de paso más un cambio de lugar es igual a cambio de perspectiva. Y cuando yo leí eso, no saqué nada más de esto, pero esa frase fue tan poderosa porque pensé eso es exactamente lo que ha pasado en la vida mía y ha pasado cada vez que Dios ha hecho algo grande. Requirió de esas tres cosas que requirió un número uno, un cambio de paso. Por eso es que el ayuno es tan poderoso. El ayuno es romper la rutina, ayunar, es alterar el paso. Lo segundo es cambio de lugar y el cambiar de lugar traerá luego un cambio de perspectiva. ¿Qué quieres decir? En otras palabras, la geografía y espiritualidad muchas veces están relacionadas, muchas veces su panorama afecta su visión. Y hay algo con respecto a un cambio de paso. Eso es una interrupción en la vida, es normal, eso es ayunar. Luego un cambio de lugar. Con eso quiero decir que uno empieza a llegar a un lugar donde Dios lo pueda inspirar. Alejarse de las mismas personas y la misma multitud y sentarse delante de un televisor o solo su misma rutina. Alterar el paso y cambia de lugar. Sale a caminar deliberadamente. Es un cambio de lugar para encontrarse con Dios, para muéstrame algo nuevo. Vaya, aléjese, aléjese a un lugar. Un cambio de paso, un cambio de lugar. Sabe, Dios le habló a Abraham porque él entendió que su panorama afecta su visión. Y dijo, Abraham, sal de tu tienda y mira al cielo. Él sabía que necesitaba un cambio de lugar. La tienda tenía un techo de dos metros. La tienda limitaba su visión. Y entonces, cuando se salió de la tienda y miró hacia arriba, miró a las estrellas, dijo, Dios, como las estrellas en el cielo será tu descendencia. Yo sé que tú y tu esposa no pueden tener hijos, pero te estoy dando una visión. Y las estrellas representan Israel espiritual, la iglesia, usted y yo. Y la arena, ves toda esta arena. No podías ver esto en aquel lugar. O sea, son solo unos pasos, pero cuando uno cambia de lugar, a veces alimenta su visión. Cosas que, y no estoy inventando esto. Les estoy contando cómo me ha pasado a mí. Por eso me gusta ir a la playa. O me gusta alejarme a veces y caminar en alguna parte porque he aprendido que un cambio del paso y un cambio de lugar pueden ser indispensables en un cambio de perspectiva. Ir de vuelta a la misma iglesia o la misma situación y problemas. Pero porque me salí, cambié de paso, me puse con Dios, cambié el lugar. Me inspiré para creerle. Ahora mi perspectiva es cambiada. Y regreso y en la misma situación, pero yo no la veo igual porque Dios me ha iluminado. ¿Entienden lo que digo? Afuera de la tienda, el cielo era el límite. Adentro de la tienda tenía un techo. Así que pensé en Sama parado en aquel terreno y era su terreno de sueños y él estaba defendiendo su terreno de sueños. Y mi mente regresó a Kenley, Carolina del Norte. Y yo tenía 20 años y había ido a mi primer año de universidad. Tenía un sueño de ser artista en el saxofón. Y estaba siguiendo ese sueño. Tiene una beca para hacer eso en la Universidad Barton en Carolina del Norte. Y el verano nos habíamos ido, por supuesto, antes que comenzar el próximo semestre. Y me fui a casa en Kenley. Estaba viviendo con mis padres ahí. Y ellos vivían en un lugar llamado Kenley. Estaba rodeado de campos de maíz. Y había desarrollado espiritualmente una disciplina de leer la palabra de Dios y de orar. Y cuando yo leí la palabra, oraba, vaya, sentía algo moviéndose adentro de mí. Entonces, yo me sentí guiado a entrar en un ayuno de tres días. El verano ya casi terminaba. Estábamos a punto de regresar. Estaba por volver a clases, pero no estaba, no estaba. Sentía, sentía como una falta de entusiasmo. Como, ¿es realmente esto lo que debo hacer? Así que dije, voy a ayunar. Y decir, Dios, lo que tú quieras que yo haga con mi vida, lo quiero hacer. Y entré en un ayuno por tres días. Tenía 20 años y era muy delgado. Tenía 29 de cintura. Ahora es por un músculo. Pero en aquel entonces era, o sea, yo no tenía peso que perder. En realidad, no. Pero estaba desesperado por el plan de Dios para mi vida. Al final de esos tres días, después de solo tomar líquido, me salí de la casa en la que vivían mis padres, de nuevo rodeada de maizales. Y mi padre estaba sobre varias iglesias en Carolina del Norte. Y él supervisaba el tabernáculo donde mi nación tenía sus reuniones en el verano. Y casi no se usaba mucho, salvo para campañas, tal vez una conferencia de oración en el invierno. Y me fui tarde en la noche. La última noche. Yo sabía que venía a medianoche. Que cuando uno realmente ayuna comida, cuando termina ayuno, uno está viendo el reloj. Y yo sabía que venía a la medianoche. Así que me fui ahí a orar una última vez. Y entré en ese santuario y me subí a la tarima. Y había un piano que estaba ahí todo el tiempo. Estaba frío. Era un edificio de metal. Y me puse de rodillas. Empecé a orar. Y de repente, de repente, la presencia de Dios vino de una manera tan tangible y poderosa. Que aquel lugar, en medio de los maizales, se convirtió en mi terreno de sueños. Yo sabía que cuando me había levantado, no podía solo ser un músico de nuevo. Yo siempre seré un adorador. Pero no podía ser solo un músico de nuevo. Así, yo supe que fui llamado a predicar. Me paré. Estaba quebrantado. Me salí de ahí. Y aquel lugarcito, en Kenley, Carolina del Norte, se convirtió en mi terreno de sueños. Es ahí. No tenía idea de dónde vino ese camino. No hubo duda en mi mente. En ayuno y buscando el rostro de Dios, un cambio de paso, un cambio de lugar. Me había dado un cambio de perspectiva de quién yo era en Dios y de lo que fui llamado a ser. Mi hermano Richie me dijo, ven conmigo a viajar, Gent. Me llamaba Gent. Se había graduado de la universidad. Y me dijo, ven, viaja conmigo, Gent. Me dijo, terminemos y veamos lo que Dios va a hacer. Y me dejó predicar mi primer sermón. Y para hacer la historia corta, empezamos evangelizando. Tuvimos avivamiento de tres días, cuatro semanas. Todo empezó a suceder tan rápido, tan rápido. Y continuamos por varios años. Y luego Richie conoció a su esposa Rena y se casó con ella. Y yo conocí a Cherise y me casé con ella. Y fue todo en ese terreno de sueños. ¿Sabe? Yo quería una mujer. Tenía 20 años. Estaba listo para salir con alguien. Pero fue todo en ese terreno de sueños. Ese lugarcito en Carolina del Norte. Donde un muchacho estaba orando y ayunando. Y diciendo, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién me debo casar? ¿Qué debo hacer? Fue todo en aquel lugar. Todo. Cherise. Todo. ¿Qué si yo hubiera dicho no? ¿Qué si hubiera seguido tocando el saxofón? Me hubiera perdido de todo lo que Dios tenía para mí. Fue mi terreno de sueños. Así que mi hermano y yo decidimos ir por nuestros caminos con la familia de él. La familia mía. Y Cherise y yo estábamos evangelizando en toda la nación. Viajamos por toda la nación. Ella y yo. Y por varios años. Y el pastor Welburn. El pastor de Free Chapel. Me pidió que empezara a venir. Y yo venía una vez al año a predicar a Free Chapel. Y me agendaba con nueve meses de antelación. Y él se enfermó y murió para el domingo en que él había agendado que yo viniera nueve meses por adelantado. Así que yo prediqué aquella mañana. Y la iglesia tuvo su funeral esa misma tarde. Y entonces, aquí estoy llegando a algo. Cambio de paso. Cambio de lugar. Cambio de perspectiva. Hasta aquel momento, habíamos estado tan ocupados predicando, predicando, predicando. Tenía habiamamientos que iban noche tras noche tras noche. Que nosotros no habíamos tomado casi nada de descanso. Y Charisse dijo, hey, mi tía Margaret se mudó a Rogers, Arkansas. Ella y Gene, su esposo. Y Jonathan, no, sino Ron, el hijo mayor y la madre de Gene, necesitan ir allá. Así que llevémoslos, Jensen. Llévemoslos. Tomémonos un tiempo libre. Vean esto. Y ella no lo dijo así, pero vean, vean lo genial de Dios. Cambio de paso. Cambio de lugar. Cambio de perspectiva. Entonces, hicimos algo que nunca habíamos hecho. Era un viaje de 14 horas. Nos subimos al auto con la abuela atrás. Ron atrás. Charisse y yo enfrente. Y manejamos. Y Bill Stowe, quien es miembro de la junta directiva aquí, aún al día de hoy, nos llamó. Y nos lo había dicho antes, pero nos llamó de nuevo y nos dijo, considerarías, Jensen, permitirnos a nosotros, en la junta directiva de Free Chapel, considerarte a ti, pastor. Me sentí tan honrado, pero nunca había pastoreado una iglesia y no tenía ningún deseo. Estaba en una denominación diferente. Todo iba bien. No tenía deseo de pastorear, pero Charisse sí. Y Charisse dijo, deberíamos ir a esa iglesia. Dijo, yo no tengo que orar por eso. Yo no tengo que orar por eso. ¿Por qué tienes que orar por eso? Deberíamos ir solo ahí. Les digo que las mujeres tienen discernimiento. Vean esto. Vean esto. Nos subimos a ese auto y empecé a manejar hasta Rogers, Arkansas. Cambio de paso. Si yo hubiera ido a algún lugar a predicar en otro agravamiento, ni le hubiera dado 10 minutos. Algo tan grande. Algo tan, un cambio tan grande en mi vida. Pero si yo no hubiera cambiado el paso y el lugar, no sé si hubiera obtenido la perspectiva de Dios. Por eso hay que ayunar y buscar a Dios es tan importante. Ahora, voy rápido aquí a la conclusión de esto. Y esto es lo que pasó. Llegamos a Arkansas. Y yo tengo que darle un sí o no. Pueden poner mi nombre en el sombrero. Y me gusta que Bustow me recordó. La segunda llamada me recordó. Me dijo, bueno, no te alteres. Porque yo estaba como, ay. Me dijo, no te enfades por eso. Tal vez te rechacen. Tal vez no te quieran. La denominación podría no permitirlo. La gente, no solo tienes que pasar por el filtro de la junta. Tienes que pasar por la gente. La gente podría no quererte. Tal vez no quieran un predicador novato como pastor. Me sentí humillado con eso. Pero Charisse me dijo, tienes que orar por eso. Así que empecé a ayunar y orar cuando estábamos en Arkansas en la casa de Margaret y de Jean. Todos los días yo iba. Había una iglesita en Rogers, Arkansas, que está sobre una colina, más o menos. Y tenía un estacionamiento fuera de la calle que era privado. Y yo estaba buscando un lugar de oración. Y me metí ahí. Y no tenían personal ni nada aparentemente porque no había nada de carros ahí nunca. Era un estacionamiento vacío. Y todos los días yo me salía a ese estacionamiento y oraba. Dios, muéstrame tu voluntad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y hacia el final de esa semana me metí a ese estacionamiento y tomé un librito por alguna razón y mi Biblia. Y tomé ese libro llamado La Fuerza Invasora. Era delgado, se leía rápido. Y lo abrí. Y tenía una parte en el libro que estaba resaltado. Y decía, te estoy dando tus órdenes de marchar. Y yo seguía leyendo y solo todo lo que puede imaginarse que yo necesitaba como confirmación. Estaba en aquel librito y me quebrantó. Estoy sentado ahí llorando, clamando. Yo supe, que supe, que supe que Dios me había llamado a ser pastor de Free Chapel. Conduje a casa luego de caminar por ese estacionamiento y lloré. Y entré por la puerta. Cada vez que entraba por la puerta, Charisse venía. Solo tenía 19 años. Venía corriendo y me decía, vamos a ir, vamos a ir. Ya Dios te habló. Ya Dios me seguía, me seguía. Ya Dios te habló. Te habló Dios. Y entré a ese cuarto y me lancé sobre la cama y empecé a llorar. Y dije, Dios nos ha dicho que debemos ir a esa iglesia en Gainesville, Free Chapel. Y le dije lo que Dios me dijo que haría. Y ese estacionamiento, ese estacionamiento de aquella iglesia, la gente pasaba al lado todos los días y no significaba nada para ellos. Pero para mí, ese estacionamiento, piénsenlo, era un terreno de sueños aquella tarde, que lo cambiaría todo en mi vida para entrar en el plan de Dios. Su sueño de parte de Dios es más que un sueño, es un llamado. Y Sama se encontró en un terreno peleando por su terreno de sueños. Ese fue el terreno de sueños de Sama. Es poderoso regresar a lugares donde Dios ha hecho algo significativo en su vida. A veces cuando voy a Carolina del Norte, regreso a este tabernáculo. A veces hasta voy aquí a Browns Bridge Road, a nuestro primer santuario que sienta tal vez 300 personas. Y esas personas tuvieron la gentileza. Hay un ministerio que lo compró de nosotros, pero tienen la gentileza de permitirme entrar a veces. Y de vez en cuando paso por ahí, camino alrededor del santuario. Hay algo con respecto a regresar, volver a de donde Dios lo trajo, que genera fe, a donde está ahora. Me pregunto si Sama alguna vez regresó a ese terreno de sueños. Cuando se volvió poderoso, estaba sentado en el palacio con la administración de David, el tercer hombre más poderoso del ejército de Israel. Me pregunto si alguna vez regresó a ese terreno de sueños, a donde todo comenzó. Donde primero se paró y dijo, he oído de Dios y me voy a levantar y hacer lo que me ha llamado a hacer. Me pregunto si Abraham alguna vez regresó al monte Moriá, donde levantó el cuchillo y estaba dispuesto a ofrecer a Isaac como sacrificio. Y la voz del ángel dijo, no lo hagas. Y Dios proveyó un carnero. Me pregunto si alguna vez regresó ahí. Me pregunto si Jacob regresó al río Jaboc, a donde luchó con un ángel hasta el alba. Y Dios cambió su destino y cambió todo en él a través de esa experiencia. Me pregunto si David regresó al valle de Ela, donde luchó contra un gigante. O sea, después de ser rey y después de sentarse sobre un trono poderoso, regresó a ese valle donde todo comenzó. Donde el gigante vino riendo y lanzando amenazas. Y David tomó una piedra y una onda y mató a ese gigante. Cuando usted regresa al lugar donde Dios ya ha hecho un milagro, tiene dos veces la fe. A veces la manera de avanzar es hacia atrás. A veces hay que volver a la humildad y volver al arrepentimiento y volver a aclamar a Dios. Volver al ayuno y la oración y decir, necesito un mover de Dios. Yo necesito eso del Espíritu Santo de nuevo. A veces la manera de avanzar es regresar. La película El Campo de los Sueños, el clásico de 1989 con Kevin Costner, el actor. Él hizo de un hombre que compró una finca y todo el mundo dijo que estaba loco. Porque un día cuando caminaba por los campos de maíz, él oyó un susurro misterioso decir, si lo construyes, él vendrá. Y algunos dicen, ellos vendrán, pero en realidad dice, él vendrá. Pero es un buen punto. Si lo construyes, ellos vendrán. ¿Y de qué está hablando? Él tenía un sueño de construir un campo de béisbol. Y él oyó una voz en aquel campo. Oyó una voz. Y él construyó un campo de béisbol en Iowa. Historia verídica. En medio de la nada. Y él sintió como que tenía que hacerlo. No voy a explicar toda la historia. Deberían ver esa película en algún momento. Pero este es el punto. Este es el punto. Él lo llamó a su campo de sueños. Y casi le costó una ruina financiera. Pareciera que él va a perderlo todo. Pareciera que ha terminado. Y está loco y está siguiendo que si lo construye, vendrán. Pero lo construyó. Y de seguro, el día en que abre, vinieron de todos lados y se convierte en un gran éxito. El punto es este. Usted se tiene que parar en el terreno de los sueños. Y defender lo que Dios le ha mostrado. Y lo que Dios le ha misteriosamente susurrado acerca de su vida. Hay que apostar a la finca a veces. Bueno, yo estoy esperando a que Dios vaya primero. La última vez que yo leí este libro en Marcos 16, dice que señales seguirán. Señales seguirán a personas que salen en fe. Esta es la definición de la fe. La fe es dar el primer paso antes que Dios revela el segundo. La fe es ir primero sabiendo que hay señales y milagros que seguirán a una persona que ha escuchado la voz de Dios. Es entender, yo estoy en un maizal en Kenley, Carolina del Norte. O yo estoy en un estacionamiento en Rogers, Arkansas. Sin embargo, se me ha descargado una visión del cielo. Yo no tengo dinero, no tengo nada, no tengo ninguna seguridad en mi vida, ninguna certeza en mi vida. Todo lo que yo sé es que no se puede caminar sobre el agua si no se sale del barco. Y se hace lo que Dios dijo que hiciera. Defienda su terreno de sueños. ¡Gracias!